Bueno Germán, me imagino la última jugada, te olvidaste del dolor, corriste, ¿qué se te pasó en la cabeza por ese momento? Sí, seguro, tuvimos suerte que sobramos por afuera y bueno, pudimos ganar campo y terminamos con un penal para nosotros, así que espectacular haber ganado el partido. ¿Cuál crees que fue el punto más alto del equipo? Creo que la cabeza en los últimos minutos, faltaban 15 y íbamos perdiendo por 11, un partido muy ajustado, así que creo que mantuvimos la tranquilidad y nos supimos sobreponer y bueno, terminamos con el partido para nosotros. ¿Y en general qué es lo que tiene este grupo? Porque ganó también contra Cuba en el final, el tema psicológico se ve muy unido. Creo que estamos bien, el grupo está muy unido y se nota dentro de la cancha, con San Luis también fue el final, la verdad que por suerte estamos bien de confianza y bueno, contentos por los resultados. ¿Se piensa ya en los play-offs o no? No, no, todavía nos queda el partido con Cuba, como hicimos todo el año, nos gusta ir paso a paso pensando en el partido con La Plata, perdón. Nos gusta ir partido a partido, concentrándonos ahí y después, bueno, después sí, cuando termine el campeonato encararemos los play-offs con todas las ganas que nos quedan. ¿Y para qué crees que está Cuba en los play-offs? ¿Cuba? Newman. Newman, y ojalá que para lograr lo máximo. La verdad que estamos, como te decía, con mucha confianza, estamos con buen juego, creo que estamos en un buen año como grupo, así que esperemos poder lograr un máximo objetivo. Perfecto, muchas gracias.